Hoy los Alpones están frente al partido de su vida. Son solamente 11 jugadores. Saben que no hay margen de error, pero igualmente van a hacer todo lo posible por conseguir la victoria. El Gabo que yo conocía jamás hubiese abandonado a un amigo. ¿Qué le pasa a este chico? ¿Qué le pasa? Estamos ante una final épica. Los dos mejores equipos del torneo se enfrentan a todo o nada. ¿No te das cuenta que lo arruinaste todo vos? Yo te quiero ver nunca más en mi vida. ¿Escuchaste? Necesitamos que te despiertes. Hoy peleamos por algo mucho más importante. Esto ya no es por ti. Es por todos los halcones. Preparate, bueno, no pienso perder esta final, ¿entendiste? No pienso perderla. Esta vez yo me quedo con la copa. Esto apenas empieza. 11. Último episodio en Disney XD. Eso es seguro. No pienso perderla. No piñosured. No pleasant países.